Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien por ahí. Hoy vamos a mirar las alegrías flamencas. Un palo muy bonito, también de doce tiempos, como la soleá y la bulería, y lo vamos, como siempre, abordar de una manera muy sencilla para que podamos entender y tocar este palo. Os quiero recordar que si os gusta, dejar vuestro like, suscribirse en el canal, para que podamos seguir subiendo más vídeos. Así que sin más rodeos, vamos con el vídeo. Vamos a empezar con las alegrías que tienen doce tiempos y empezaré utilizando un rasguello que hemos visto ya en las clases de rasguello, que es reposando el dedo pulgar en la sexta cuerda. Bajaremos el anular, el medio, el índice y luego volvemos el índice. Y utilizaremos los rasguello en los dos primeros tiempos. Uno, dos, y ya lo siguiente sería utilizar el índice haciendo el péndulo. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, nueve. En el nueve solamente bajamos, porque en la segunda parte del nueve ya entraremos con el mismo rasguello. Y luego contamos once y doce, un golpe en la tapa. Desde el principio se quedaría así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y ahora tocaré también un poquito más lento. Para quien quiera practicar conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora que hemos visto cómo funciona el mecanismo de la mano derecha, vamos a utilizar la mano izquierda para hacer los acordes. Que sería el acorde de mi mayor, que vendrá el dibujito ahí, por si hay alguna duda. Y luego el acorde de si con séptima. Que podemos tocarlo así con el dedo cuatro en la primera cuerda o bien sin el dedo cuatro, con la primera cuerda al aire. Sería. Sería. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y en el diez, y en el diez, cambiamos. Diez, once, doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez, once, doce. Una vez más, pero ya con un poquito más de ritmo. Diez, dos, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez, once, doce. Diez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez, once, doce. Diez, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez, once, doce, nueve, diez. Otro detalle que, por ejemplo, en el tres, uno, dos, tres, podemos golpear. Cuatro, cinco, seis, en el seis, siete, ocho. ¿Vale? Entonces, ahora que ya tiene el control del golpeo, entonces sería en el tres, en el seis, y en el ocho. Diez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ahora lo vamos a hacer rellenando el compás con más rasgueos. Sería así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En el siete, siete, ocho, nueve, diez. Sería igual, solamente que en el siete colocaríamos un rasgueo más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Más rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Con los acordes se quedaría. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Recordar que podemos golpear en el mismo sitio, en el tres, en el seis y en el ocho. Ahora un poquito más rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y recordar que podéis dejar vuestro comentario, vuestras sugerencias, aquí debajo del vídeo, que lo vamos a mirar con mucho cariño. Así que hasta el próximo vídeo. Chao.